¿Cómo va a ver que llega sumido hacia el nido? Yo que encuentro en su piel, como todo resumido en suspiros, la caricia que algún día soñé. ¿Cómo va a ver que llega sumido hacia el nido? En lo simple de un momento. En los brazos de una mujer. Respiro y vuelvo a nacer. En los brazos de una mujer. Yo vivo y vuelvo a creer. En los brazos de una mujer. Como sendero de mudos y de cielos. El camino que me ha traído hasta aquí. Como todo lo que siempre anhelo. Estar en brazos de aquella mujer. En los brazos de una mujer. Yo vivo y vuelvo a nacer. En los brazos de una mujer. Respiro y vuelvo a creer. Otra vez. En los brazos de una mujer. En los brazos de una mujer. Vuelvo a nacer. En los brazos de una mujer. Vuelvo a nacer. 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 Gracias.